Música Hola que tal amigos de Youtube, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Minecraft En esta ocasión vamos a estar jugando Build Battle, si te perdiste las demás partidas están en la descripción de este video También te invito a que cheques nuestra playlist con todas las casas que tenemos disponibles para ustedes en este canal Que están muy bonitas y valen muchísimo la pena Así que vamos a comenzar rápidamente por aquí con la partida, así que ni me animas, comenzamos Vamos a ver chicos, un auto de policía, bien, vamos a comenzar rápidamente haciendo el auto Es decir, las llantas primero, la lana negra Música Música Bastante grandecito, no? Entonces El auto para dar una textura No Si, si, así está bien La iba a hacer por fuera de las llantas, pero mejor así Así Y luego El cuerpo Música Entonces Entonces sería así Ok Sí, 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 sí Sería así Esta imagen Sería así Sería así Aquí la llanta Acá la otra llanta Ok Sí se ve bien Ok, sí Y el piso Tiramos todo el piso Y ahora el cuerpo del auto Digo que así está bien Acá también Es decir Está saliendo uno, perfecto Así Y ahora Vamos a subir uno más Casi no tengo tiempo chicos Me lo estoy jugando Así Y tapamos Este sería el frente del auto Así Y Hacemos El cristal Ok Vamos a hacerlo tipo jeep Así Tenemos tiempo Así Así Cerramos aquí Y ahora Ponemos cristal Aquí también Acá Acá Así Así Bien Tapamos Bien chicos Así me gusta Utilizamos aquí Rápidamente Y digo que Así No Mejor Que sean bloques Vamos a poner esto Así Así Y los cristales Así 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 Perfecto chicos Y le ponemos aquí Esto así Aquí también Digo que se ve bastante bonito chicos Si me gusta Este Pues no se ve mal Le vamos a dar Un ok Este Muy cuadrado Este Este Hmm ok Esto va a ser 6 bulan Ya Poliza Le voy a dar Un ok El nuestro Este Esta bonito Muy bonito Esta bonito Este Este Super Oh Este Ok No 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 Este no me gusta Ok Por intento Y ganamos chicos Me hubiera gustado tener más tiempo Para hacer los detalles del auto Pero se ve bastante bien chicos Bien amigos esta fue la partida de Build Battle Espero te haya gustado Ya saben si te gustó este video Por favor regalame un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook y Twitter Checa en la descripción de este video Tenemos muchísimos links para ustedes Así que nada mis amigos yo me despido Yo soy Gio hasta un próximo video Bye bye